Entonces, vamos a comenzar el rey. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien. Y a sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Petición. Padre Clementísimo, te recordamos las almas de nuestros hermanos, apoyados en la certeza de que resucitarán el último día con Cristo y con todos los que han muerto en Cristo. Que tu corazón misericordioso se conmueva por nuestros hermanos, abre a tus hijos las puertas del cielo, y a nosotros que permanecemos en este mundo, concédenos con las palabras de la fe, hasta que un día todos encontremos a Cristo y permanezcamos con Él y con nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer un Padre nuestro, Ave María y Gloria, por el eterno descanso de las ánimas benditas del purgatorio, y por nuestros hermanos agonizantes, especialmente por los de esta hora. Que no desfallezcan en la fe, que digan llenos de confianza, hágase en mí, Señor, tu santa voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aculatoria Almas santas, almas purgantes, reen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Aculatoria Almas santas, almas purgantes, reen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Aculatoria Almas santas, almas purgantes, reen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Aculatoria Almas santas, almas purgantes, reen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Jaculatoria, almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda, Padre eterno, y brille para ellas la luz perpetua, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Alma ejaculatoria, almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Aculatoria Almas santas, almas purgantes, jueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Aculatoria Almas santas, almas purgantes, reen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y tíe para ellas la luz perfecta. Jaculatoria, almas santas, almas purgantes, reguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda, Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José. Por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Dale, Señor, el descanso eterno, y tíe para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno, y tíe para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno, y tíe para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno, y tíe para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno, y tíe para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno, y tíe para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno, y tíe para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno, y tíe para ellas la luz perfecta. Jaculatoria Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Ofrenda Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio, y la conversión de los pecadores. Dale, Señor, el descanso eterno, y tíe para ellas la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno, y tíe para ellas la luz perfecta. De profundis, desde el profundo abismo de mis penas, a ti clamo, Señor. De noche y día, oye, mi Dios, los incesantes ruegos de un corazón contrito que se humilla. Estén gratos y atentos tus oídos a mi voz, lamentable y dolorida. A ti mis ayes y gemidos, lleguen pues a escucharlos tu piedad sin clina. Si siempre ha irado tus divinos ojos sobre las culpas de los hombres fijas, ¿quién estará confiado en tu presencia, confundiéndose solo ante tu vista? Más, la eterna palabra de tu seno que aplaca, espero tu terrible iras, porque son inefables tus promesas, y con tu gracia pecador invitas. Así, aunque mi alma concogida gime, contemplando el vigor de tu justicia, por tu palabra la indulgencia espera, de que la hacen culpas tan indigna. Oh, pueblo electo, de mañana y noche, en todos tus peligros y fatigas, acógete al Señor, con la confianza que en su ley soberana nos intima. Porque es inagotable su clemencia, se muestra con los flacos compasiva, de todas sus miserias los redime, y siempre que la aclaman los auxilia. Este Dios, abrieve el tiempo en que logre Israel su eterna dicha, cuando de sus pecados la libre, que con tanto rigor la tiranizan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Sábana Santa Señor Dios, que nos dejaste la señal de tu pasión y muerte, en la Sábana Santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, Cuando por José fuiste bajado de la cruz, concédenos, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre, Señora nuestra, sean llevadas las almas de nuestros hermanos a la gloria de tu resurrección. Adonde vive y reinas, con Dios, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Si por tu preciosa sangre, Señor, las habéis redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra sus almas, Señor. Que las almas de nuestros hermanos y las demás del purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Oración final. Almas benditas, nosotros hemos rogado por vosotros que sois tan amadas de Dios y estáis seguras de no poderlo más perder. Rogarle por nosotros miserables, que estamos en peligro de condenarnos para siempre. Dulce Jesús, da descanso eterno a las almas benditas del purgatorio. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberme acompañado a rezarlo así en Requiem. Que pases un feliz sábado y que viva Cristo Rey.